Producción y Sesli Internacional presenta para ustedes desde el hermoso lugar turístico y ecológico de Tiñán y Chico la celebración de la fiesta de Santiago de la familia Iparraguirre Rojas en esta fecha inolvidable 2 de septiembre del año 2011 nuestros saludos para los anfitriones de esta hermosa fiesta de Santiago para el señor Sergio Iparraguirre Vega y Judy Rojas Balvin de la misma manera saludamos a los padres de Sergio y Judy quienes compartirán momentos de alegría bailando en la fiesta de Taita Shanti el saludo cordial para el señor Benigno Iparraguirre Blas y esposa Estela Vega Lagos también saludamos al señor Máximo Rojas Chuyanki y esposa primitiva Balvin Mallorca y a cada uno de los familiares quienes en este día compartirán momentos de alegría celebrando la fiesta de Santiago su amigo de siempre profesor César Caruamaca Chuyanki productor general profesor César Caruamaca y maturity y mi nombre de responsables ached mungkin ichts ، ady 音 wa ệt actmap ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 A ver... Vamos a hacer... Vamos a hacer... A bailar... Vamos a hacer... En esta... Vamos a hacer... 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 Aprovecho a todos... Los familiares... Invitados... En esta bonita tarde... Ya degustando... Su primer plato... Del almuerzo... ¡Gracias! Bueno, ya están sirviendo el segundo plato de esta bonita tarde, un delicioso asado de res. ¡Gracias! 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 Bueno, y esta tarde ya estamos degustando el segundo plato de la fiesta de Taitayanti, el famoso asado de res. ¿Qué tal está el almuerzo? Está riquísimo. Señor Iparraguirre. Señor, así ya está en los cielos. Estamos degustando el riquísimo asado, el riquísimo de la carne. Bueno, y vivita también ahí degustando ya su segundo plato al lado de los invitados a esta bonita fiesta de Taitayanti, celebrando pues como todos los años con fe y devoción al apóstol Santiago. Bueno, la bienvenida a todos los amigos que ya están llegando pues para seguir celebrando en grande la fiesta de Taitayanti de la familia Iparraguirre Rojas. Ahí está también el mozo internacional hoy demostrando su arte de llevar 20 platos. En este otro lado también Mamita Primi personalmente está repartiendo el segundo plato para que puedan saborear todos los amigos, familiares invitados a la fiesta de Taitayanti. Y en cámaras tenemos también a Gloria, la hermana de Sergio, degustando su almuerzo, un almuerzo campestre y ecológico. Aprovecho, Gloria, que antojen los que no han venido de Lima. . . . . . . . . . ¡Nos vemos! Es que estás dulce, por eso la abeja también se está yendo a su planta. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Está pidiendo el vaso. Dile salud. Se está cruzando porque no le pasan el vaso. Quiere más. Dice el vaso de pequeño santiaguero. Salud camarógrafo. Vamos a reportar a ver. Está rico. Bueno de esta manera ya compartiendo todos los amigos. Bueno y esta tarde también tenemos en cámaras ya el señor Máximo Rojas Chukiyanki. Queremos escuchar el saludito pues para todos los amigos que están participando de la fiesta de Taita Shanti. Este señor es presente. Acá mis padres, sus hijos, la familia que estamos vinculados. Mira a Sosa. Tu sobrina. Y Udy está haciendo la fiesta de Santiago. Dentro de eso la mamá de tu cuñada, en especial la familia que está por acá. Queremos estar aquí. Queremos estar aquí. Sinceramente, con mucha alegría estar aquí. Queremos estar acá. Sosa. La vida es así. La distancia, ¿no? Pero hermano, vamos a ser aquí. Eches son mis recuerdos. Pero ahora, depende de su bienestar, se han adelantado. En esa, en este, en Santiago. Yo quisiera, en primer lugar, de conservación, que sabes, no decirte la verdad, es estar atento a tus alimentos. Eso me gusta bastante. Sí, señor. Te voy a dar... La verdad, es así. Que vamos a estar acá, con mis compadres. Sí, justo a los compadres. Con mis compadres, con mis compadres. Padrinos de matrimonio religioso para el próximo año. Hoy día nos visitan, pues, a esta bonita fiesta de Taitashan. La bienvenida a cada uno de ellos, porque así se celebra la fiesta de Santiago, compartiendo la cervecita, la chichita, y todo lo que se pueda atender en esta bonita tarde. ¡Gracias! 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 Un poco de guaylas para que baile Judy. Siempre recordando los carnavales. A bailar guaylas, guaylas modernos. ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Ahí está el pasito del gorila ¡Gracias! ¡Gracias! El pasito de santiagueros Por aquí recién se están animando los amigos El único que está animadito ¿Qué van a guapear si no guapean en su casa? ¡Gracias! Bueno de esta manera compartiendo buena alegría acá con los amigos ¡Gracias! ¡Gracias! Un aguapeadita para que aprendan todos Una aguapita para que aprendan todos Una aguapita para que aprendan todos Pero peor Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 la persona del señor Benigno y Parraguirre. 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 Vamos a herver todos nosotros, te agradezco sacando la corona, ya estimado a mi hijo y a mi hija, Sergio, lo agradezco bastante, con orgullo, todos nosotros, nada más le digo, con corrientes y la perata al centro, Pacho Blas arranca. Bueno, ahí tenemos una cajita para la gran orquesta santiaguera, Piratas del Centro, puro cristal que están tomando en esta bonita tarde. Ahí está la alegría de Papi Xmetodio Jiménez por la cervecita cristal. También para los futuros padrinos de matrimonio religioso, una cajita de cerveza. Próximo año se celebra el matrimonio religioso de Sergio y Yudi, la invitación a cada uno de los familiares en esta bonita fecha especial. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.